Integrantes de distintos colectivos de búsqueda de la entidad advirtieron a la gobernadora Marina del Pilar y al nuevo secretario de gobierno Alfredo Álvarez que hay desfalco y malos manejos dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California, la cual trabaja con recurso público, mismo que aseguran se está dilapidando. Ante la situación piden la remoción de la subsecretaria de gobierno Rebeca Vega, esto por no atender de manera adecuada la comisión de búsqueda. De igual forma solicitan que María Antonieta Saucedo Carrillo, encargada de despacho, deje su cargo al no estar capacitada. Y por último la salida del administrador Ernesto Gómez Tón, al cual señalan de malversación de recursos. Por el tipo de denuncia que tenía anteriormente en Istecali por los desfalcos que él llevaba en su administración y actualmente en la Comisión Local de Búsqueda está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos un desvío de fondos y nadie se quiere hacer responsable. Entonces por lo tanto estamos pidiendo la destitución de todas las personas que están a cargo y se tenga una restitución de un personal capacitado y que quiera trabajar para esta labor, la cual pues tiene mucho significado para todas estas familias. Las condiciones en las que realizan las labores de búsqueda los colectivos son inapropiadas, indican sus representantes. Esto porque no se inyectan los recursos que corresponden, dejando abandonada la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California. Somos una comisión que tiene más de 30 millones de presupuesto de pesos, solamente la de Baja California tiene más de 30 millones y no tenemos en las unidades llantas, no tenemos gasolina, no tenemos unas unidades idóneas para salir a buscar a nuestros familiares. Las llantas están tan desgastadas que en cualquier momento se pueden reventar con las familias dentro de ellas. Entonces es frustrante para nosotros tener que hacerles el trabajo y peligrar tanto en búsqueda como en las unidades de la comisión. Los miembros del movimiento estatal por los desaparecidos de Baja California esperan que la salida de Catalino Zavala, al cual señalan de no generar soluciones, genere cambios positivos que puede encabezar el nuevo encargado del puesto Alfredo Álvarez. El nuevo comisionado tiene la oportunidad de ser un interlocutor de poder, mediador y de respuestas totales, porque nosotros necesitamos el movimiento. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a esta causa y a este movimiento, a todos los colectivos que tengan tratos igualitarios, que tengan los instrumentos y los recursos destinados para lo que las familias hacemos, buscar y que no deberíamos, pero nuestra búsqueda es inapelable. No va a haber ninguna causa ni ningún motivo que nos desvíe o que nos detenga a seguir buscando, pero sí necesitamos que la estructura de gobierno haga lo que tiene que hacer. Con producción de Francisco Madrid, reportó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.